Dentro de las instalaciones de la Dirección de Educación Policial murió un auxiliar de 18 años que prestaba servicio. El joven recibió un disparo en el pecho cuando estaba en el alojamiento. Inicialmente la hipótesis habla de un suicidio, pero ¿qué dice la familia Angie? Los familiares del auxiliar de la policía piden a Medicina Legal agilizar el dictamen para conocer las causas reales de la muerte. Ellos recuerdan a este joven auxiliar como un hombre muy soñador porque quería avanzar en su carrera como policía. El auxiliar de la policía Juan Diego Lozano de 18 años apareció muerto en las instalaciones de la Dirección de Educación Policial el pasado lunes. Según las primeras versiones se trató de un suicidio. Sin embargo, la mamá del joven duda de esta hipótesis y pide a Medicina Legal agilizar el dictamen. Me llaman y me dicen que mi hijo se suicidó. Cosas que para mí es injusto, imposible que mi hijo se haya matado con un arma que no debería estar en un alojamiento. Sin supervisión de altas personas que saben cómo es eso, los protocolos, ¿dónde quedaron? Yo solamente pido justicia y que se salga a flote qué fue lo que realmente pasó. No, porque era un niño. No tenían derecho a callarle la vida, taparle la vida. La madre del joven relata que este domingo fue a visitar a su hijo unas cuantas horas y compartió con él un almuerzo. Y en este tiempo el auxiliar de la policía le manifestó que estaba muy bien y que quería continuar con su carrera como policía. La primera me dijeron que mi hijo le había quitado la pistola al compañero que estaba en el baño. La segunda hipótesis me dijeron que era que mi hijo había cogido el arma y se había puesto a jugar con ella, a manipular y se había disparado. La otra tienen tantas que la verdad es imposible porque el tiro fue en el pecho directo, no fue por los lados, no fue de frente, no fue en la cabeza. Pido a Medicina Legal, pido al gobierno, pido al Estado, pido a todo el mundo que me pueda ayudar, que aclarezcan esto. En horas de la tarde el cuerpo del auxiliar será entregado a sus familiares y se espera que en las próximas semanas Medicina Legal revele las causas de la muerte.